Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un gameplay especial de Lord of the Fallen Bienvenidos a los campos de prueba, hay 4 repartidos en todos los juegos y bueno pues sirven para hacernos con algo de alijo y sobre todo con un trofeo que es lo que yo busco Estoy en la llegada al cementerio, si veis allí está el checkpoint, a la izquierda tenemos el boss a la derecha nos vamos al templo y si bueno pues hacemos el camino al revés llegamos a esta cuesta donde había un portal pero que de inicio sin haber matado al boss del cementerio no lo podemos cruzar así que ahora sí que lo cruzamos y se trata de una sala donde por ronda nos van a venir 3, 4 o 5 enemigos y una vez la acabemos pues nos van a premiar con un cofre maravilloso entonces nada, aquí tenemos el punto de guardado y hay que venir aquí al medio, vale no sé exactamente de donde viene, de allí viene el primero si me dejáis os fundo, vale que mal no joder si el caso es entallarle, en el momento que le pescas los quedas jodidos vamos, siguiente allí viene por lo menos venga hombre por favor ya empezamos ya empezamos son unos paquetes, lo que pasa es que estoy probando el timing del hacha dos manos oi 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 ¡Joder! ¡Vamos, hombre! Me ha dejado aturdido. ¡Va, Betú, al final con la tontería! ¡Ahora sí! Bueno, pues aquí tenéis la recompensa. Como veis, como veis han sido tres rounds nada más. Venga, a ver si va a aparecer el icono para cogerlo. Fragmento de punto de hechizo, fragmento de atributo, rompedor de las... Vale, perfecto. Bueno, pues ahora volvemos. Y aquí acaba el primer campo de batalla. O campo de prueba, como lo quieran llamar a esta gente. Y nada, nos vemos en el siguiente. Ha sido un placer. Adiós. O hasta ahora. ¡Ahora sí! ¡El próximo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues, hasta aquí todos los campos de batalla, ha sido un placer como siempre, trofeo logrado. Adiós.